Hiroya Oku, el creador de Guns, Enoia Shiki, comentó en una entrevista en 2021 que su último manga, Gigant, muy probablemente no tendría adaptación al anime. Pero vamos, que le daba igual, porque lo que quería era crear algo único, algo que no se hubiera visto antes. Y a ver, llámanme loco, pero creo que es inesperable que no te animen la obra si tu protagonista es una actriz nopor que pelea desnuda y se pasa el 80% de la obra fornicando. Quizá el hecho de que la historia sea irrelevante y lo único que se busque es desnudarla capítulo sí y capítulo también, puede que también haya influido. No creo que el problema esté en haber creado algo nunca antes visto, sino en la calidad de ese algo. Así que bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Crees que algún estudio de animación se atreverá con este manga? Y si no, que no sea tan pesimista, que Wall Brothers se anima con el live action.